Ay güey, que no hay para toda la bandota que nos mira, estamos en vivo desde la ciudad de Chicago con una pinche nevada, que la verdad está bien o si bien cabrona, tratando de abrir la puerta, venimos aquí a la casa de mis papás en el norte de la ciudad, que me invitaron a comer, y ahora si rey, demuéstrales cabrón, te la alineo sota cabrón Vamos a ver que pedo Vamos a ver que pedo, está cayendo perico del cielo Para llevar güey, para llevar Llénate las bolsas de perico El brinco El brinco Lo que hacen unas cervezas güey Hijo de su pinche Ay cabrón Toda la bandota que nos está mirando Saludos desde Chicago Perico del cielo Somos ricos güey, somos ricos Hijo de su madre No, cual ricos Somos millonarios Dice el pinche mentira Ah perro Que perro tu amigo Dice A ver güey, la cara Todavía Todavía está el perico embarrado en las barras Mira, el chapo se esconde para pasar el trabando Nosotros al aire libre Ay güey, sin miedo al éxito güey Sin miedo al pinche éxito Ay cabrón, pues acabamos de limpiar Ya güey, allá había como dos pies de nieve cuando llegamos Ahorita voy a ver Un chingo más de nieve Ah, soy chaval No se roda, dale más muerte Casi tumbas el pinche Ahí está para Sony Quien está mirando Para Martín también Para Flaquita Lara Méndigo perico Ya nos dio Dice Ya nos dio a A llenar Ay cabrón Oye güey Y la chela ¿Te trajiste las tres güey? ¿Qué sobraron? No mames ¿Qué? ¿Te trajiste las tres? Ay ya se quedaron No mames güey ¿Y ahora qué vamos a tomar güey? ¿Por qué las querías? Pues para regalarlas güey ¿Alguien se van a regalar? No hay ningún paisano por aquí No, me dijeron güey que no Ahí está para Rosita Saludos desde Acámbaro Guanajuato Ahorita vamos a ver qué pedo A que no te avientas güey A ver un tesoro güey Tesoro, tesoro, tesoro Búscale güey Búscale, búscale, búscale Ah Mira güey Encontramos el tesoro Mira güey Entonces Hay que seguir buscando güey Hay que seguir buscando A ver si encontramos más güey Hay que seguir buscando Agarra esa güey Si no se nos va a perder Mira güey Otra Estamos encontrándose Reyes en la casa de los vecinos Oye güey Ya les estamos limpiando La pinche banqueta A los vecinos con las manos Gracias vecinos Gracias Gracias Pues ya encontramos dos güey Para el camino Acuérdate güey Que dicen que No hay que tomar y manejar Si no digas güey No digas Porque Dicen que no hay que tomar y manejar Güey Ahorita lo bueno es que estamos caminando Güey Mira una pinche cerveza bien fría En medio de la nevada Mira Mira oye ese Pinche Oye güey Si sales güey 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 no mames Me cayó mi cerveza No te vayas a atascar güey Pareces Pareces un bochito güey Y voy con mi troquita güey A ver una nalguita Allá está más hondo güey Ahorita para toda la gente Que nos saluda Que nos mira Venos a compartir Ahí está para Carlos Anaya Sáquenlas Ahí sí te vas a desaparecer güey Ay güey Pero no puedo ir a güey Antes muertos Qué sencillos güey Y run Y run Y run Sí güey Vecinos Se les informa Que ya va a liberar Ya me fricé güey Hasta Ay Ay Joder Miren Hasta dónde está Alguien con vida Alguien con vida Que nos rescate Mira güey No mames güey Me llega ¿Dónde llega la Pinche nieve güey? Y cómo nos vamos a ir güey A ver que alguien Venga por nosotros Ahí está para Para Dice Esos clavados No se los avienta Ni el Quintana Ni el Quintana Dice con robot La neta Pinche Le va a dar Esta cabrona Está Pero si Hija De ese Pinche Madre Ni el Santo Se aventaba Las pinches tiradas Ni el Sancho Se las avienta Ay Está matando La bandota Que nos mira A través de la gozadera Dicen que no hay Que tomar Y tomar Manejar Y tomar Pero nosotros Estamos solamente Tratando de salir De la pinche nieve Andamos buscándolos Del Titanic Todavía Buscándolos Hay alguien aquí Con vida Y andamos Caminando Así es de que No estamos tomando Para que no empiecen A decir de que Pinches borrachos No tienen que Tomar y caminar Mira a ver Es decir No tienen que Tomar y manejar Ni merga Nosotros caminábamos Y eso que estás Bien grandote Güey Ahora si estuvieras Chaparrito Va güey Dale Saca el 4x4 Güey Saca el 4x4 Pinche güey No te des por vencido No te des por vencido Si se puede Si se puede Sin miedo al éxito Ay cabrón Oye güey Si viste que pusieron Que van a dar Un premio Para el mejor video De la nieve Ya ganamos Güey a huevo Empecé un pinche Docecito Unas pinches Cuatro caguamitas Mínimo Mínimo Porque ya no tengo Ya no tenemos Ya nada más Las que nos encontramos Allí en la casa Del vecino Y eso porque El pinche vecino Se fue todavía De toda madre Dejaron un tesoro Escondido Hay que seguir buscando A lo mejor Encontramos más Ay cabrón Mira güey No ahorita Dale gusto Al gusto Papi Oiga pero Salgan a limpiar Sus pinches Banquetas No sean ojetes Hay gente Como nosotros Que Que no tenemos Carro Mande Si güey Hay gente Como nosotros Que Que no tenemos Carro Güey Oye güey Neta que si fuera Perico Donde lo guardas Güey Me traigo Un pinche costal Con eso Pago mis deudas Güey Va güey Va güey Hay un tubo Güey Es un mini Arbolito Güey Cuidado con la pata Güey Ay güey Mira Hasta donde está La nieve Fíjense hasta donde está ¿Cuánto mides Rey? 5'4 5'4 Mide Como unos 60 Más o menos Unos 60 y tanto No No cuánto güey Casi unos 60 Casi unos 60 Es lo que mide Miren hasta donde está La pinche nieve Es para la gente De México Digo Ahora si Les cayó la nieve Ahora si Les cayó la nieve Ahora si No me van a comprar Los van a estar Viendo normal No me van a comprar Mis pinches abrigos Mis pinches Los San Marcos No güey Que se llama Ahora si Se van a quedar Viendo como en la pinche feria Culeros Se van a llevar La pinche nieve Ahora si Les cayó la nieve Ahora si Sin nada Ay cabrón Ahí está Parece pinche lías Es una Bonda de agua Oh ahí estamos No mames Acabamos de llegar Y ya están Pinches camionetas Ya está Enterrada Ahora si Ahora si Les cayó la nieve Ay cabrón Ahora si Les cayó El camisple Salud 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 Te imaginas Creo que somos Los únicos Locos En todo Chicago Que estamos Cheleando En plena nevada Porque está nevando Saludos Cuántas pulgadas Un chingo más Toda la noche Hasta la mañana Y somos los únicos Hasta las 5 de la mañana Apenas son como las 10 Y somos los únicos Que estamos chupando Pinche univision Se quedan pendejos Con nosotros Y somos los que andamos Reportando el pinche El clima El clima Y no nos sacan En univision Oye wey Pinche rey Y tú todavía Traes perico Todavía estás lleno De perico Mira la barbita La barbita Ya tienes canas No no son canas Es perico Ay wey Ya vi los bichos dedos Que ya me tiemblan Cabrón Ahí está para Eli Rodríguez A la boricua Ahí está para Arnulfo García Para Alejandra Que dice Con que no les dé Una pulmonía Todo está bien Ahí está para Lechemos alcohol al cuerpo Todo está bien No da ni coronavirus Exacto De Yanira Dice Saludos amigos Amiguitos Saludos Un descansito Ay me avisas wey Cuando te subas Cabrón Tomando la nievecita Wey Oye wey Pero se vas a sentir Bien chingono wey Que te cae la nieve De arriba wey Así bien vergas wey Así Con el calor Y fíjense donde estamos En medio de la pinche Calle Ahorita Aquí con tu bicho Hielerita al lado No necesitas ni hielera Wey Ahora si wey En invierno Cuando las nevadas wey No nos preocupamos Ni por No te preocupas Por la hielera Por comprar hielo wey Del cielo cayó el hielo Y de mi bolsa salieron Las pinches modelos Dice Les doy un 12 Si vienen a Desenterrar mi carro Porque yo no salgo Desde ayer Dice Hiromi Álvarez Ah Dianira Puro coronavirus Ay no No aquí no existe El coronavirus Pero bueno wey Nos retiramos Porque Todavía tenemos que Limpiar la mamalona Que limpiar La rum Fíjense Y rum 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 Y voy con mi trojito Tenemos que limpiar Todavía la mamalona Porque nos vamos a ir Por unas morritas A Texas Como dice la canción wey Voy por una Una nalguita Voy por una nalguita Algo así Y la mía Me está esperando Ay mamacita Te llego Nos vemos Bye Se cuidan Ayúdanos a compartir 77 views 80 wey Todavía 80 No wey Hay que seguir wey 81 wey 81 era 83 wey No vale Eso ya no tenemos más No que chingados Vamos a que Irrun Irrun Echete otro brinco Cada brinco Nos sube 10 views Wey Otro brinco Brinco Dígame Me duelen las putas manos Wey Calienta Vamos a calentar wey Chela y perico A la vez Chela y perico En un solo wey No mamadas Dice Cuídense Para Jeremy Gracias Para Elías Dice Mamalón Voy para Chicago Dice Ya vi el perico A chinga A su madre Voy para Chicago Wey Mira caja fuerte Y todo el pedo Así para que no digan Que tiramos los botes A la basura Deja Guardo el mío También Y ahora wey No se ve Y ahorita Con la pinche nieve Que sigue cayendo De arriba Para abajo Y miren Mi pinche camineta Como está Y acabamos De llegar Ahí traigo Una escoba Ahí traigo La escoba Atrás Ese no es Wey Es este Si wey Son blancas No se las conocen Como está Ahora si está cayendo Un chingo De perico Como lo vamos a sacar Se ha ido para la verga Pero ahorita nos vemos Muchachos Nos vemos Gracias 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 Oye wey No le puedo poner Finish